Hola muy buena gente, soy Welbeche, chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 22 Un nuevo vídeo de este kickoff rivalidades o como llaméis a este evento Para empezar chicos, hoy vamos a hacer, os voy a enseñar los que para mi son los combos más interesantes Con toda la información que tenemos a día de hoy Ya sabéis que esto, a medida que avanzan y cambian cosas o sacan paquetes nuevos O tocan alguna cosa nueva que no sabíamos del evento, puede cambiar Pero de momento os cuento un poquito los mejores combos Tanto free to play como para la gente que compre el pase Como para la gente que vaya a comprar todos los pases de la liga Que tampoco va a cambiar mucho la cosa Pero antes comentaros otra vez más las preguntas que estáis haciendo una y otra vez Primero de todo chicos, el tema de las misiones Obviamente esta oferta de la Premier gasta fichas de rivales en la oferta de la Premier League No se puede llegar a conseguir free to play Es imposible conseguir gastar todas estas fichas Y ya dije que esto Anwan confirmó 100% Que hoy seguramente en la actualización, el reset de hoy, lunes 29, estaría cambiado ¿Qué van a poner aquí? Pues no lo sé Pero seguramente bajen los requisitos O metan algo que sepan que se pueda lograr totalmente free to play La otra gran pregunta que me estáis haciendo chicos El tema del SBC de los puntos de la Premier League ¿Vale? Fijaros que yo lo tengo ahora mismo en castellano Jugador de rivales de la PL con 92 de media Aquí no os están ni os van a pedir jugadores Ahora mismo los únicos jugadores que funcionan son los jugadores del camino ¿Vale? Del camino de la Premier Pero obviamente esto lo tienen que cambiar Está confirmado que Anwan ha dicho que será ilimitado Durará una semana obviamente porque después cambia la liga Y que se supone que se van a poder meter todos los jugadores de la Premier Del evento de rivalidades ¿Eso qué quiere decir? Pues los más baratos chicos son el Seseñón Y el otro que no me acuerdo ahora cómo se llama ¿Vale? Fijaros este señor El Devil is Hard Pues bueno Aquí hay gente que ha pensado Bueno pues si esto Aviso también dijo que A nosotros en pliado nos dijo que también debería estar solucionado el lunes Si hoy en el reinicio Se puede hacer ilimitadamente todo esto Chicos necesitaríamos unos 125 jugadores de 92 Del evento de rivalidades Para intentar conseguir ya mismo hoy Sacar todos los puntos con los tickets y puntos que tenemos actuales Desde que empezó el evento Sacar el icono de 105 por score Sacaríamos los dos jugadores de 98 Y los dos jugadores de 102 del camino Y pues intentar venderlos todos súper rápido Porque esto va a cambiar ¿Vale? ¿Yo me la he jugado? Pues sí Porque me he fichado un montón de jugadores Y aparte me he fichado muchos más jugadores Porque están subiendo descaradamente Ayer estaban ya por 600k Hoy estaban esta mañana por 900 Y ya a día de ahora Mismo que estoy grabando el vídeo Ya están por un millón y pico Así que vamos a intentar sacar monedas ¿Vale? Esta sería una opción Diréis ¿Es jugársela mucho? Porque no sabes la información 100% Sí Solamente te Me tengo que creer lo que me ha dicho EA Segundo Los jugadores de Paul Schools Bueno el icono Prime Y los jugadores de 92 Seguramente quizás Puede ser que vendiéndolos todos Con todo el gasto de prácticamente 100 millones Que ya he hecho comprando todo esto Puede ser que no me salga a cuenta Y me salga más a cuenta venderlos Que lo que vaya a valer después Schools Pero mi idea es venderlo Todo súper rápido Si lo logro vender Funcionará Si no pues me comeré unos cuantos millones Por el medio Pero diréis Y si quiero el Prime Pero no tengo las monedas para gastar Pero hay un combo Donde puedes conseguir el Prime Tan solo haciendo 35 SBCs Que ahora es uno de los que yo me he marcado Y os enseñaré a continuación ¿Vale? Así que esto debe cambiar El único que no va a cambiar ¿Vale? Y que solamente te va a permitir Meter jugadores del camino Es este de aquí ¿Vale? Y muy muy importante Chicos En todos los cálculos Que estoy enseñando En la tabla de Luigi Y en las tablas de FIFA Mobile Forum Y todos los cálculos Que seguramente estáis viendo En otros canales Lo desconozco Pero en mis cálculos Que estoy enseñando Aquí en el canal Y por Twitter Chicos No está contado Ni este SBC ¿Vale? Como para hacerlo Obligatoriamente Ni el SBC Que os he dicho De los 3000 puntos del intercambio ¿Vale? No están contemplados Simplemente ¿Vale? Este ni el de cúspide Están contemplados Es a más A decisión de El usuario Si quiere sacar Cosas extras ¿Vale? Puntos extras O puntos más rápido Con este SBC Y puntos de cúspide Extras Yo obviamente En una semana Es muy difícil Que consigáis Los jugadores Del camino A no ser que Os arriesguéis Pues a gastar Todos los tickets Compréis el pase De liga Y toda la pesca ¿Vale? Pero si Yo como consejo Si podéis ir haciendo Alguno Cada semana Para tener Algunos puntitos Extras de cúspide Yo creo que Nos van a venir bien Al final ¿Vale? El que si Está contado En los cálculos Es este de aquí Que se renueva Dos veces Al día Estos si que Están contados Y en la tabla De luches Ya está actualizado Para que lo veáis Un poquito mejor Ahora os lo enseñaré ¿Vale? Podríamos hacer este Perfectamente Para ver Si nos sale Algún jugador más Así que nada chicos Nos vamos ya Con los combos ¿Vale? El primero de ellos Que me parece El más interesante O uno de los más interesantes Para todos los jugadores Free to play Es el que ya os enseñé El otro día Está un poco modificado Pero aquí Podéis ver Una de las novedades De la tabla Para que lo entendáis Un poco mejor De donde vienen Todos los puntos Chicos 1500 puntos De cambios Por cada liga Y todos los Puntos de intercambio O todos los SBCs Que tienes que hacer En cada liga ¿Vale? En total Como ya os dije 294 jugadores De 89 Esos son El que os he enseñado Que si El SBC Que os acabo de decir Que si que cuentan En los cálculos ¿Vale chicos? Fijaros Que no está marcado Ningún pase De nada Ni star pass Ni pase De ninguna liga ¿Vale? Y este sería el combo Aquí podéis ver Todo el camino Fijaros Estos serían Jugadores de 92 Estos los jugadores De 95 Estos los jugadores De 98 Y estos los jugadores De 102 Fijaos que 102 Lo descartamos En este combo Free to play Y lo que queremos Intentar sacar Es muchos Muchos jugadores Para sacar Muchos puntos De cúspide Base ¿Vale? En total Es un combo Donde sacas 12 jugadores De 92 12 jugadores De 95 Y 4 De 98 El otro día Os dije 6 ¿Vale? Estaba Adaptado Y corregido ¿Vale? Y aquí veis Cuántos puntos Tenemos que gastar En cada liga Y cuántos tickets Tenemos que gastar En cada liga Y al final Fijaros que Gemas FIFA Points Y Exchange SBCs No hay ninguno ¿Vale? Tú aquí Te puedes sumar Los puntos de intercambio Y se sumarán A la tablita ¿Vale? Todos los que vayas A hacer Así que De base Sacaríamos Esos 1350 puntos Que ya nos aseguraría Contando Que el mínimo Para conseguir El jugador Más barato De cúspide Los llamados Utots De este evento De rivalidades Ya lo podíamos conseguir Pero chicos Contad Que si hacéis Los SBCs De los 3000 puntos Para llegar más lejos Y sacar alguna carta más De la Premier Para sacar algún 102 O yo que sé O tener puntos extras Y si hacéis Algún SBC De los que te dan Puntos de cúspide Con los jugadores De 92 del camino Para usar estos jugadores Sacar los puntos De cúspide Al canjearlos Y no los usas Para venderlos ¿Vale? Que estarán caros también Porque se tienen que usar En los otros SBCs De los 3000 puntos De cada liga Pero si no quieres Sacar monedas Y quieres priorizar Puntos de cúspide Pensar que aquí A estos 1350 Le sumaríamos Lo que fuera sacando Y yo creo que Mínimo Podría llegar A más de 2000 Fácilmente En este combo Free to play Sin comprar absolutamente Ningún pase Así que Me parece bastante interesante Ahora voy con el segundo combo Que os quiero presentar Este es un combo Para la gente Que invierta algo En el juego Chicos En este caso Os lo he marcado aquí En la tablita Para que veáis La cantidad de puntos Sería Tener el pase estelar El pase normal Comprado Así que os llevaría Ya a Roberto Carlos Más el El 8 de turno Y luego He puesto El pase de la Premier League Y el pase de la Bundesliga Pensar que es una inversión Pero pensar también Que los pases Estelar Y los otros pases También nos dan FIFA Points Así que Tenéis que restarle El coste ¿Qué podríamos hacer Con estos 3 pases? ¿Vale? Pues yo creo que es un combo Muy, muy, muy interesante Os lo he marcado aquí Premier League Lo completaríamos entero ¿Vale? Bundesliga Llegaríamos hasta un 98 League One ¿Vale? Este es el orden oficial Ya ha cambiado Este está 100% confirmado Fijaros que han cambiado El orden de la League One Con el de la Liga Que era el tercero Que dijeron al principio ¿Vale? Este va a ser el orden Definitivo Y de la League One De la Liga De la Serie A ¿Vale? Vamos a sacar Los jugadores de 92 Y de 95 Y de la última Del resto del mundo Vamos a sacar Un 92 Y un 95 En total chicos 10 jugadores de 92 11 jugadores de 95 3 jugadores de 98 Y 2 jugadores de 102 Que en este caso serían los primeros ¿Vale? Los que ya conocemos Harry Kane Y Gundogan ¿Vale? Aquí Fijaros Todos los puntos que vamos a conseguir Más los tickets que hay que invertir En toda la Liga Y si bajamos abajo Fijaros Que pone Gemas Y FIFA Points ¿Vale? No os asustéis ¿Vale? No hay que usar Ni gemas Ni FIFA Points Con el pase estelar Con el pase de Bundesliga Y de la Premier Esto Nos lo ahorramos ¿Y cómo nos lo ahorramos? Pues haciendo 42 SBCs ¿Vale? Os he puesto Haciendo 35 De los de 3000 puntos ¿Vale? Que se supone Que son los que van a arreglar Como he dicho al principio del vídeo 6 de la Bundesliga Y haciendo uno Del resto del mundo Haciendo estos 42 SBCs Vamos a ahorrarnos Estas gemas Y estos FIFA Points Y no deberíamos invertir más Y nos llevaríamos en total 1425 Puntos de Cúspide Que no está nada mal Más todo lo que puedas hacer Añadiendo Más SBCs De los de 3000 Más todo lo que puedas sacar De los SBCs De Cúspide Que nos iríamos A más de 2000 Probablemente Se los haces todos Pero obviamente Va a ser difícil Por monedas Por jugadores Y tal ¿Vale? Vamos con otro Teórico Free to play ¿Vale? Aunque tendríais que hacer Algunos canjes ¿Vale? Dejo todo a cero Para que lo veáis aquí Y sería Pues priorizar Sacar Porque os interesa mucho Kanté O Gundogan En este caso Un 102 El más accesible Siempre es el de la primera liga Porque vamos a sacar más puntos ¿Vale? He puesto O Gundogan Pero podéis elegir A Kane Harry Kane He dicho Kanté antes Creo Sí, perdón Puntos de liga Sacaríamos Dos jugadores de 98 Dos de 95 League One Dos de 92 Uno de 98 Liga Dos de 95 Dos de 92 Sería lo mismo ¿Vale? Y de la última liga Sacaríamos Los dos jugadores de 95 En total Ocho jugadores de 92 Seis jugadores de 95 Tres jugadores de 98 Y uno de 102 ¿Vale? Estos cuatro Podrían ser jugadores interesantes Para meter algunos En vuestros equipos ¿Vale? Aquí sería el coste total Fijaros que prácticamente Todos los tickets Los gastaríamos en la Premier Para conseguir el jugador de 102 Tan solo tendríamos que meter Algo de tickets En la Bundesliga Creo que ni eso Porque haciendo los SBCs que os voy a decir Todos los tickets Se gastan En la Premier Fijaos abajo Que conseguiríamos Cercano a los mil puntos De cúspide Sin contar Todos los SBCs Que puedas hacer extras Como siempre digo Y aquí aparecen unas gemas Y unos FIFA Points Que vuelvo a repetir Esto se volvería cero Totalmente free to play Si hiciéramos 12 canjes En los SBCs de intercambio De los que te dan 3000 puntos por liga ¿Vale? Los que tenéis que meter Jugadores de rivalidades De 92 Obviamente Por eso digo Que haciendo canjes Y teniendo algo de monedas Y fichando jugadores Deberíais hacer Dos canjes En cada liga ¿Vale? Dos de la Bundesliga Dos de la Premier Dos Para llegar A conseguir Y hacer Este combo Y el último Que me parece También bastante interesante Es el que os he Hecho RT De FIFA Mobile Forum ¿Vale? Que ya he anunciado Colaboración con él Así que vais a ver Guías por aquí Su combo Lo he intentado Replicar En la tabla De Luichen Chicos Y sería un combo También Teóricamente Free to play Lo que pasa Que tenéis que hacer Canjes Tenéis que tener monedas ¿Vale? Sin comprar Nada Con FIFA Points ¿Vale? Pues sería sacar Priorizar Quitarnos un jugador De 102 Y sacar Muchos jugadores De 98 Para nuestros equipos Y así O sea Usar la gran mayoría De ellos Que nos sirvan Y intentar sacar Más puntos De cúspide ¿Vale? Sería sacar 6 jugadores De 92 4 jugadores De 95 Y 10 jugadores De 98 ¿Vale? Aquí lo tenéis Los 98 De la Premier League De la Bundes De la League One De la Liga Y de la Serie A ¿Vale? Y todo lo que sobra Pues pillando De las diferentes ligas ¿Vale? Obviamente Los puntos de la tabla Que él me sale Aquí No los logro Replicar ¿Vale? Y entiendo Que también sería Haciendo los 12 SBCs Exactamente Los mismos Que os enseñé En el combo Anterior Y con esto También nos ahorraríamos El coste de gemas Y FIFA Points ¿Vale? Pero aún así Este Ya os aviso Lo digo Soy sincero No lo tengo del todo claro Que nos cuadren Los puntos Y los tickets ¿Vale? Incluso con todos Los SBCs No sé si nos pediría Hacer algún SBC más De 3000 puntos De cada liga ¿Vale? Yo os lo pongo aquí Por si lo queréis Ir simulando Y Alguien le interesa Pues aquí tenéis Más información Tranquilos Que haremos más vídeos E iremos metiendo Más cositas de combos Y en los directos Repasaremos Oportunidades ¿Vale? En el perfil De FIFA World Forum También ha publicado Os he enseñado El combo 1 Y el combo 3 ¿Vale? Pero hay un combo 2 También que lo podéis ver Si os interesa Que es con menos jugadores De 98 Pero sacando más jugadores Y al final también Te llenas De más puntos Cúspide ¿Vale? Lo que pasa es que Él en sus cuentas Siempre cuenta Que hace Dos canjes De SBCs De 3000 puntos En cada liga En total 12 ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta En todos los free to play Son 12 cambios Así que no llega a ser Exactamente free to play Pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que hoy Estemos atentos todos A lo que pasa Con los fix Con la actualización De los SBCs Y a ver que pasa Si no nos sale bien O nos sale mal ¿Vale? Así que espero que os haya ayudado Como siempre Aquí en el canal de VHD Estamos para ello Suscribíos si no lo estáis Y déjame un buen like Un saludo Chao, chao Chao, chao Chao, chao